Buenas, mi nombre es Randall Víquez, bienvenidos a Compoelecta de Costa Rica. Compoelecta es una empresa de venta de equipo de cómputo, tecnología, limpieza y librería. Compoelecta tiene dos locales, los dos en Grecia, uno en el mercado, otro a 50 metros del mercado. Compoelecta cumplió 11 años de estar en el mercado. Iniciamos en este local, pequeñito. Empezamos, esto era un restaurante antes de que nosotros llegáramos. Entonces se estuvo en un local muy chiquitito, siendo un café internet. Estos 11 años han sido muy bonitos, hemos aprendido mucho. Se ha ganado mucha experiencia y nos ha ayudado a ir creciendo, gracias a Dios. Ya en este local en su momento había estado alquilado por cuatro personas, tanto un restaurante a un lado, abajo una bodega y hasta una casa. Al día de hoy este local es completamente alquilado por nosotros. Ya trabajamos 16 personas y tenemos el otro local que nos ha ayudado también mucho. Ha sido muy conmovedor realmente el día de ayer que cumplimos los 11 años y recuerdo a uno desde el primer día. Recuerdo el primer día, porque como ya hemos empezado a ver un café internet, que el primer día lo primero que fue a comprar fueron chicles y picaditos para vender aquí. Así fue como, eso fue lo primero que compramos para que la gente que venía al café internet entonces pudiera comprar esas cosas. Entonces realmente, cuando uno ve el crecimiento y ve ya la cantidad de gente, entonces uno se emociona mucho. Realmente yo no me imaginaba llegar a este nivel. Obviamente ya con los años uno anhela eso y espera más. Cuando uno ve empresas de mucho nombre que le están comprando a uno, da mucha emoción ver los números que los mismos proveedores dan. Para uno es de mucho orgullo. Marcas como Epsom nos tiene entre los más grandes para ellos y le da mucho orgullo a uno y mucha emoción. Es un reto de mantenerse ahí o seguir creciendo, pero también lo emociona mucho. En Compoelecta, realmente siempre tratamos de asesorarlo, es lo principal. Porque en cualquier lado podrá ir a comprar una laptop, podrá comprar una impresora. El detalle es de que realmente no le preguntan para qué necesita eso. Entonces nosotros lo primero que tratamos es saber para qué la necesitan para luego darles una buena recomendación. Porque cualquiera vende, pero el darle una asesoría no es cualquiera. Entonces nosotros siempre tratamos de ver de qué va a estudiar, qué programas van a ocupar para así poder decirle cuán laptop. Una impresora cuánto van a imprimir, a ver si da la pena hacer una inversión pequeña o más bien va a ser una pérdida. Entonces lo que tratamos más que todo es asesorarlos. Tratar de dar muy buena garantía, tratar de dar un extra, que le vayamos a instalar la impresora, que le vayamos a instalar los programas. Y lo que tratamos también es que aquí encuentren todo. Entonces una escuela o una empresa, aquí encuentran la parte de limpieza, la parte de librería, la parte de tecnología. Que podamos darle el completo lo que hay que ocupar. Esa es la idea de Compolecta. De estos 11 años me hago muchos amigos. Realmente el personal no lo vemos como colaboradores, los vemos como amigos. Realmente salimos, nos reunimos, ya en horas fuera laborales salimos mucho y no se abran negocios. Es realmente amistades y creo que eso ha sido uno de los éxitos. La mayoría tienen, en promedio anda por lo menos sus cinco años. Entonces hay gente que está muy contenta. Tratamos igual de que ellos crezcan, de la manera que crece la empresa, vaya creciendo ellos también laboralmente y en salario. Ok, tenemos tecnología, todo lo que hay que ocupar en tecnología. En la parte de librería, entonces son consumibles, todo lo que son cartuchos, cintas, hojas, grapas, lapiceros y la parte de limpieza. Más que todo con la línea Kimberly Clark, que se maneja todo lo que es. En la parte corporativa de Compolecta le vendemos todo lo que es papel higiénico, toallas, jabones, alcoholes, que ahora es de mucho uso. Estamos 50 metros sur de la esquina suroeste del mercado, a la parte del restaurante Maguey de Licho, en Grecia. El otro local es en el mercado, al frente de la panadería La Lecta. Trabajamos de siete y media de la mañana a seis y media de la tarde. El teléfono es 2494-3449. El WhatsApp es 8896-4577. Nos pueden encontrar en el Facebook o en el Instagram como Compolecta. También en Waze nos pueden encontrar por si quieren venir. Primero, darles las gracias a Dios, darles las gracias a nuestros clientes, que también la mayoría son amigos. Darles las gracias al pueblo que realmente nos ha apoyado y que ha estado siempre ahí. Agradecerle al personal, tanto el que ha pasado por aquí como el que todavía está. Y no, invitarlos a que si todavía no nos conocen, que vengan. Y si no, seguir agradeciéndoles de verdad por cada compra que nos ha hecho, que han participado también en los eventos que nosotros hacemos. Entonces, realmente estamos muy agradecidos con el pueblo de todo el apoyo que nos han dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!